Las artes marciales mixtas no gozan de mucha popularidad en España, sin embargo, en gran parte del mundo se ha convertido en un deporte con un enorme seguimiento. Es por ello que la franquicia recibe UFC 3, videojuego desarrollado por Electronic Arts, que busca un mayor grado de inversión en su propuesta y no solo a nivel jugable, donde encontramos un simulador realmente exigente, sino también en lo relativo al espectáculo que rodea a la UFC. Lo primero que hay que dejar muy claro es que UFC 3 no se rige por las normas de los clásicos títulos de lucha, por lo que debemos olvidarnos de barras de vida, salvo en el modo KO, velocidades de infarto o combos infinitos. Estamos ante un videojuego con un marcado enfoque hacia la simulación, algo que garantiza una fiel recreación de este deporte y una experiencia fantástica para los seguidores, pero que puede alejar y abrumar a muchos otros usuarios. Las artes marciales mixtas se desarrollan en dos dimensiones, el golpeo y el suelo. En lo relativo al golpeo clásico, UFC 3 presenta una base jugable muy parecida a la de su predecesor, por lo que llevaremos a cabo múltiples combinaciones con apenas dos o tres botones. Gracias a este enfoque, controlaremos independientemente cada brazo y pierna, pudiendo realizar acciones realmente devastadoras. En este sentido, UFC 3 presenta un enfoque más realista que su predecesor, siendo ahora más importante que nunca medir bien las distancias, movernos adecuadamente por el octógono y realizar combinaciones efectivas. De esta forma, no será raro dominar un combate y acabar noqueados simplemente por un efectivo contragolpe de nuestro rival. La importancia del contragolpe puede parecernos injusta, ya que inconscientemente solemos tomar como referencia la clásica barra de vida, pero en última instancia no deja de ser un reflejo fiel de este deporte. A nivel jugable, en esta entrega se ha introducido un cambio importante, ya que ahora las guardias alta y baja se realizarán combinando los dos gatillos traseros, siendo los delanteros modificadores para realizar combos. También se han sustituido los movimientos de esquiva en parado por nuevas animaciones, notando así a los luchadores de mayor dinamismo. Aunque la mayoría de jugadores optará por utilizar el striking, lo cierto es que la lucha en el suelo se ha convertido en un aspecto fundamental del MMA. Es por ello que será imprescindible aprender a dominarlo lo antes posible para evitar así derrotas innecesarias. El sistema de juego sigue siendo idéntico al que ya conocíamos, por lo que podremos movernos por el suelo realizando todo tipo de transiciones hasta encontrar una posición ventajosa para intentar someter al rival. Cuando comience la sumisión, tendremos que completar un minijuego compuesto por varias fases con una mecánica muy sencilla pero difícil de dominar. Sabiendo de las dificultades de este estilo de juego, UFC 3 incorpora un sistema de sumisión simplificado, teniendo que pulsar rápidamente un botón para escapar del agarre o finalizar una acción. Estos QTE ayudarán a los jugadores que no quieran complicarse, pero solo estarán disponibles en los modos offline. Otro aspecto que se ha modificado para esta nueva entrega es el medidor de daño. Originalmente teníamos una figura humana que nos iba indicando el daño sufrido en las diferentes zonas del cuerpo, lo cual se ha sustituido por un conjunto de barras. A medida que seamos golpeados, estos indicadores se irán vaciando, entrando en zona de peligro al reducirse drásticamente. Además, según avance el combate, veremos como las barras de las zonas más afectadas reducirán su tamaño, siendo así más fácil noquearnos. También veremos una barra verde que indicará nuestra resistencia al bloquear, ya que el aguante de nuestro luchador no será ilimitado. Lo mismo sucederá con el indicador de cansancio, un medidor imprescindible para aguantar con garantías todos los asaltos. Según vayamos golpeando o luchando en el suelo, iremos agotando nuestra resistencia, reduciéndose dicha barra a medida que realicemos más acciones. En definitiva, el sistema de combate de UFC 3 no presenta grandes cambios respecto a la anterior entrega. Sin embargo, sentimos que ahora la jugabilidad es algo más exigente. Controlar bien el timing de los golpeos es más complicado, la resistencia se agota con mayor facilidad y no será raro acabar noqueados por cometer un pequeño error. Además, salvo en el nivel fácil, el resto de opciones de dificultad ofrecerán retos realmente exigentes. Debido a la complejidad y profundidad del sistema de combate, será fundamental dominar muy bien todas las mecánicas, algo que no resulta sencillo en esta nueva entrega. El principal problema es que, aunque existen tutoriales, retos con distintos niveles de dificultad y un modo entrenamiento, estos no son muy claros y no profundizan demasiado en algunos aspectos, dándose por sobreentendidos muchos conceptos importantes. Esta falta de información provoca que la curva de aprendizaje sea muy elevada y se retrase considerablemente el momento en el que empezamos a dominar la jugabilidad. Uno de los puntos fuertes y de las grandes novedades de esta nueva entrega es su renovado modo campaña. Nuevamente tendremos que crear a nuestro luchador definiendo su apariencia visual y aptitudes para el combate, aunque también podremos elegir a un peleador real. Una vez seleccionado empezaremos a luchar en promociones pequeñas, debutando posteriormente en la UFC para poco a poco ir labrándonos una carrera profesional que nos corone como el más grande de todos los tiempos. Para conseguirlo será muy importante entrenar, tuviendo que elegir entre varios gimnasios especializados en diferentes estilos de combate. En cada uno de ellos podremos realizar retos, aprender nuevos movimientos, utilizar sparrings o promocionar peleas. Este último aspecto es más importante que nunca, ya que según nuestro rendimiento y las contestaciones que vayamos dando en los diferentes eventos, irá aumentando la expectación por vernos luchar, consiguiendo con ello combates más interesantes y mejores contratos. El dinero obtenido será fundamental, ya que firmar por un gimnasio, planificar cada semana de trabajo y entrenar con luchadores conocidos tendrá un coste importante. Todos estos aspectos de la gestión dan como resultado un sistema de evolución muy bien medido e inmersivo, que se entremezcla perfectamente con los constantes combates. El principal problema es que la progresión del modo será algo repetitiva, ya que siempre se sustentará en una rivalidad momentánea con un rival cada vez más importante. Además, los eventos previos y posteriores a los combates solo serán cinemáticas, por lo que no podremos interactuar para dar más personalidad a nuestro luchador. El modo Ultimate Team no podía faltar en UFC 3. El sistema es el de siempre. Mediante sobres, que podremos comprar con dinero real o monedas del juego, conseguiremos cromos de luchadores, movimientos, contratos o, por ejemplo, habilidades, pudiendo formar un roster de peleadores que podremos personalizar libremente. Al competir iremos avanzando en el sistema de divisiones, siendo posible disfrutar de dicho modo, tanto offline como online. Además, tendremos multitud de retos disponibles con interesantes recompensas. Sin duda, este modo de juego ofrece un sistema de competición divertido y un nivel de personalización realmente adictivo, por lo que sea una opción ideal para disfrutar durante muchas horas. UFC 3 incluye una gran cantidad de modos de juego para disfrutar tanto en solitario como con amigos, ya sea online o en una misma consola. El más llamativo es el modo KO, el cual recupera la esencia de los videojuegos clásicos de lucha, añadiendo una barra de vida en una experiencia mucho más arcade y que este año cuenta con el divertido Snoop Dogg como comentarista. Si buscamos retos rápidos, también podremos recurrir a lucha ahora, un modo en el que también se han incluido enfrentamientos únicamente a pie y solo con sumisiones. Otra de las novedades es el modo torneo, el cual nos permitirá organizar competiciones con hasta 16 jugadores, pudiendo incluso añadir el cansancio constante para hacer la experiencia mucho más realista. Buscando ese nivel de inmersión, encontramos eventos, pudiendo aquí crear nuestra propia cartelera de UFC, aunque lógicamente se mantiene eventos en directo, un modo de juego que semanalmente se actualiza con las verdaderas carteleras de la promoción. La plantilla de peleadores ofrece un total de 10 divisiones completamente actualizadas. Entre los luchadores disponibles no solo encontramos estrellas actuales como Conor McGregor, Demetrius Johnson, Rona Mayunas o Daniel Courmier, sino también leyendas como Chuck Ladell, Rempey Jackson o Roy Gracie. En este roster no hay ausencias significativas, aunque echamos de menos las dos nuevas divisiones femeninas, contar con alguna estrella más de la historia de UFC y algún nuevo personaje legendario, ya que solo podremos conseguir a Bruce Lee. El acabado visual del título es simplemente espectacular. La calidad de los modelados, el parecido de los luchadores, la precisión de las animaciones, el realismo de los efectos o la fantástica puesta en escena de los combates son solo algunos ejemplos del cuidado a nivel de detalle con el que ha sido desarrollado el videojuego. También es cierto que no apreciamos una evolución llamativa respecto a su predecesor, pero es que el apartado técnico sigue siendo sobresaliente. A nivel sonoro, el videojuego cuenta con una gran cantidad de canciones licenciadas de grupos como Hunter, The Killers o Run The G-Wells, los cuales crean una atmósfera genial. Por último, los comentarios estarán, como siempre, en inglés. Uno de los grandes puntos fuertes de UFC 3 es que ofrece una experiencia tremendamente realista de la competición, siendo claramente un simulador que se aleja del modelo tradicional de los títulos de lucha. Por lo tanto, si queremos disfrutar con este deporte de contacto, estamos ante un videojuego que ha evolucionado tanto a nivel jugable como de contenido respecto a su predecesor. Y aunque no supone una revolución y su estilo de juego y la difícil curva de aprendizaje pueden llegar a frustrarnos, sigue siendo una experiencia muy recomendable para los amantes del género e imprescindible para los fans.